¡Hostia, la madre que me parió! Y yo me puedo reír, estoy contento. O sea, me duele un poquillo, pero estoy contento, tío. Vamos a ver este clip, que me hace feliz. Oye, Morena, ¿te tomas una copita conmigo? ¿Y lo que surja? ¡El fólago con Amurán! Oye, Morena, ¿te tomas una copita conmigo? ¿Y lo que surja? ¿En qué momento esto nació, tío? ¿En qué momento? Había 73 personas viendo esto. Estas 73 personas, sabéis que sois probablemente uno de los grupos de seres humanos más privilegiados de la historia, de la humanidad. ¿Vale? Las 73 personas, tío, que estuvisteis aquí viendo este clip en directo, habéis vivido historia. De verdad. Habéis vivido historia, tío. Este tío ganó 14 días, eh. La única serie que yo he hecho en mi vida. La única, eh. Yo no he hecho otra serie nunca. Nunca he organizado una serie, tío. Nunca. Hice lo del Modern Warfare, pero eso no fue una serie. Fue un torneo de una tarde. Hago una serie de Day Z y la ganó este tío. Oye, Morena, ¿te tomas una copita conmigo? ¿Y lo que surja? Y me alegro, la verdad. Me alegro, tío. Orgulloso. Que la única serie que yo haya hecho en mi vida la haya ganado este hombre, tío. Me alegro. De verdad que un día, en serio, hay una de clips de Wolfgang que son brutales, son míticos, tío. Sobre todo lo del coche. Lo del coche Nito, Carlos y cosas así. O sea, este tío, de verdad, tiene un... La de años que lleva... ¿Cuántos años lleva Wolfgang streameando en Twitch? Porque yo creo que es de los más antiguos de aquí, sin duda, eh. O sea, ¿llevará desde 2015, 2014 o algo así? Wolfgang Kieler lleva streameando desde... No sé, llevará 7, 8 años haciendo directo, eh. No ha parado, eh. En 7, 8 años. O sea, es una locura. La constancia, me refiero. Streameando... Tiene 17.000 horas jugadas al counter, tío. 17.000 horas, eh. 17.000. Y llevo un montón de años aquí y tal. Y yo me acuerdo, tío. Sobre todo en la época de Orlos y tal, que también se veían muchos clips de él. Pero a mí me daba mucha pena. El chat del Wolfgang. Porque tiene una comunidad, tío, que no sé por qué le trata de puto culo. Hay muchas veces que... Bueno, yo hace ya tiempo que no me meto en sus directos, tío. Pero yo me acuerdo de meterme en sus directos, tío. Y el chat era... Yo no sé cómo este hombre aguanta. No lo entiendo. O sea, no sé. ¿Qué necesidad tiene realmente? No sé si será por dinero o lo que sea. En plan, que le mantiene eso y tiene que seguir haciéndolo. Pero yo no aguantaría. O sea, es una locura, de verdad. O sea, es meterte en su directo y todo el chat es insultándole. Metiéndose con él en general. Y él, tío, no... Impasible, ¿eh? O sea, mira... Sigue jugando a su rollo, tal, no sé qué. Pero a mí me da mucho coraje. En plan, no lo entiendo, tío. Porque la gente es tan dañina muchas veces, tío. Le suda la polla. No sé yo. A lo mejor sí le suda la polla. A ver, tiene ya una edad y a lo mejor tal. Pero da una mala sensación desde fuera también. Cuando tú entras a un directo suyo, tal. Estás jugando y está todo el mundo insultándole a muerte, tío. Digo yo, tío. Uno, o está dando motivos para eso. Rollo. Es un tío que trata mal a la gente. Cosa que yo desde primer... Yo siempre dudo de eso de la gente. O sea, no creo que sea una mala persona. O que la gente es gilipollas y le insultan por... Pues por eso. Es una bola, ¿no? Uno insulta, llega otro, insulta. Pum, pum, pum. Y todo el mundo insultándole. Y él ahí haciendo directo con una comunidad de gente que le odia. O sea, es... No sé. Y no es rollo porque, por ejemplo, a Elmiyor también le insultan mucho. ¿Sabes? A Elmiyor también... Yo qué sé. Está en directo, está hablando de algo. Y la gente se mete mucho con él. Y le vacilan un montón. Y está... Pero no. Pero es que lo de Wolfgang es dañino. ¿Me entiendes? Muchas veces le he oído comentarios yo de... Que, tío, has ido a hacer daño real. ¿Sabes? No has ido a decir... Venga, que eres un motivado. ¿No es qué? Tontería de vacileo. Has ido a... A... Tío, a joder con cosas personales. Y yo digo... Hostia puta, qué pena más grande, tío. En plan... Te compensa, tío. Por culo a la gente, ¿no? Sí, sí, porque es malo en el counter, ¿eh? Yo he visto eso, ¿eh? Eres malo en el counter, por lo tanto ya... Deriva en un insulto de que eres malísimo, puto viejo, abuelo, no sé qué. Que eso... Bueno, hasta ciertos puntos tampoco pasa nada, ¿ok? ¿Vale? Pero una vez, otra vez, otra vez, una persona, otra persona, otra persona. Un día, otro día, otro día. Que eso derive en insultos más personales, no sé qué. Dices tú, hostia puta, ¿en qué momento se ha generado esto? No lo sé, porque yo no me conozco la historia del Wolfgang. Lleva 7, 8 años en Twitch, pero... Cuando yo muchas veces me metí en su directo, he visto eso y pues eso. Me ha dado cosas, me ha dado pena, tío. Me ha dado pena, tío. Sí, sí, los mejores... Bueno, y Wolfgang tiene clips increíbles, tío. Este clip para mí... Este clip para mí... Ojalá lo encuentre en YouTube. No sé si lo encontraré, tío. ¿Lo tenéis por ahí? ¿Sabéis cuál es el clip de... Yo soy Wolfgang Killers. Que se motiva, que te cagas en plan... Voy a ser el mejor del mundo. Con la música, tío. ¿Eh, señores? ¿Cuándo viola a esa niña? ¿Metalflame? Hola. Hola, Metalflame. Hasta luego. O sea, que a mí en mi casa me dé por matar a mi mujer. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, por favor. No tengo que meterme en vídeos, yo creo, sin mirarlos antes. O sea, no estoy entendiendo absolutamente nada. En fin. Va a tomar por culo. Tengo una puntería impresionante, tío. Tengo una puntería que no tiene ningún sentido. O sea, me meto en un vídeo para enseñar un clip gracioso y me encuentro con eso. Bueno, pues ya está. Voy a tomar por culo. Pues ya estaría. Me la habéis pasado, por lo menos, para poder verlo, ese clip, por lo menos. Que ese clip sí que quiero verlo. El resto, pues no. ¡Otra vez un clip de la Muran! ¡Me cago en mis muertos! ¡Que me dejéis ya con la Muran, coño! ¡Que me duelen las llagas! ¿Dónde está el de esto, tío? No, ya no me lo habéis pasado. No me lo habéis pasado. No, es que creo que lo pasáis y el Naivor lo elimina. Entonces, no sé muy bien por qué. No es ese, pero este es buenísimo. A ver, Clover. Este es mítico, tío. Está rojo, ¿eh? De la playa. Que no chulléis más, cojones. Putos inútiles. Estoy gilipollas con tantas tonterías de kiki y de hostias. Y tanto insultar, reta de mierda. Que eres tonto, mute, gilipollas. Yo es que no pongo la cámara porque le tapo a él. Bueno, la pongo aquí. Y le expulsan a él, tío. Hasta más. ¡Hala, que está al lado en la hija! Vale, vale. Oh, de verdad. Qué show. Qué espectáculo, tío. Qué espectáculo cuando se ponía a hablar inglés y a cagarse en la puta madre de todos los guiris. Mira, el counter es que increíble, tío. Increíble.